En nuestro momento cultural mencionaremos que el joven escritor José María Rieras está recibiendo elogiosas críticas por su nueva novela Los Ríos Profundos. En una de las críticas mencionan que, en la obra, se destaca una gran profundidad psicológica. En esta estación de radio, el joven Mario Vargas Llosa empezó a trabajar a mediados de los años 50, redactando noticieros, tal como lo cuenta en su popular novela La Tía Julia y el Escribidor. Pero este fue apenas el primer peldaño en la carrera del escritor peruano más exitoso de todos los tiempos. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, pero se hizo escritor en París. Allí llegó con 22 años gracias a un premio literario que ganó con Arreglo de Cuentas, relato corto que fue publicado en su primer libro, Los Jefes. En París se quedará 15 largos años. Mario Vargas Llosa tiene un rol muy importante dentro del llamado boom de la novela ifanamericana. Desde un comienzo, el éxito lo acompañó y él ha sido el autor del boom que reunió el mayor número de reconocimientos y premios entre 1962, que recibió por la Suez Los Perros el premio español Biblioteca Breve, hasta el año 66, que recibió el premio Rómulo Gallegos por la Casa Verde. Ambientada en el colegio militar Leóncio Prado, en donde estudió por dos años, su novela La ciudad y los perros es la primera muestra del fuerte rechazo de Vargas Llosa contra el abuso de autoridad y la coacción de las libertades, sus grandes temas. Como sucede también con su novela Conversación en la Catedral, en donde critica duramente la dictadura del general Manuel Odría. Solamente el 67, con la aparición de 100 años de soledad, del colombiano García Márquez va a aparecer una figura que va a sobrepasar en fama y en éxito a Vargas Llosa. Mi vocación debió nacer al conjuro de aquella otra vida que me revelaron los cuentos de los abuelos, o de la tía abuela Elvira, la mamáe en Cochabamba, cuando era un pequeño déspota de pantalón corto que por lo visto exigía una historia con principio y final por cada cucharada de sopa. Me parece que Vargas Llosa trajo una maestría en el manejo de las técnicas narrativas en una medida que no se había dado todavía en la novela en lengua española. Es como si frente al relato tradicional que está contado con una sola perspectiva, un solo punto de vista, y el presentar a un relato poliédrico, múltiple, con varias perspectivas. Luego de Pantaleón y Las Visitadoras, y la tía Julia y el Escribidor, populares novelas con gran dosis de humor, Vargas Llosa logra una de sus más altas cotas literarias con La Guerra del Fin del Mundo, en 1981. De poderoso aliento épico, es la primera de sus obras ambientadas en otro país, Brasil. Yo creo que Vargas Llosa es dos narradores a la vez. Es un narrador urbano de la costa, y es un narrador muy interesado por la selva y por espacios poco civilizados, que pueden ser tanto la selva amazónica como el sertón de Brasil. Además de su carrera literaria, Vargas Llosa es un escritor que ha estado muy comprometido con los procesos sociales de su tiempo. Postuló a la presidencia del Perú en 1990. Dependiente, cosmopolita, y escritor metódico por sobre todas las cosas, Mario Vargas Llosa, es sin duda uno de los peruanos más célebres y controvertidos del siglo XX.